Mi cielo, mi cielo Por ti espero tanto Imagino el día que brillen los dos Oliendo esta piedra desde hace rato Mente en blanco y mamí visión Dejo con tela fibra de sol Mi cielo, mi cielo, acércate un rato Ya veo ese día y es full amor Y ponerte otra vez te quedas de encanto Tú la abeja y yo la flor Quiero ser tu adicción Amame Yo tu oro quiero ser Amame Yo tu oro quiero ser Químico, químico Lo nuestro es químico, químico Químico, químico, químico Alquímico, químico Qué rico que voy Qué rico que estoy Porque he transformado Porque he transformado La mierda en dorado Se parece este sol Este rayo de sol Como el amor Después del amor Amame Y yo tu oro quiero ser Amame Y yo tu oro quiero ser Amame Y yo tu oro quiero ser Amame Yo tu oro quiero ser Amame Yo tu oro quiero ser Amame 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 Kibico, Kibico Kibico, Kibico Yo tu oro quiero ser Kibico, Kibico